Voy a grabar, ya pueden empezar. Empieza la marcha señores de... No me acuerdo que es esto la verdad no les pregunté así que solo los dejaré jugar. Vamos a hacer unas correcciones aquí. Me parece que hay problemas. Ok. Y de este lado para poner... A Grenilla. Ok, ya está listo. Ahora sí, veamos que... Oh rey, algo pasó aquí. Ahí está. Listo, todo acomodado. Ay, ¿qué pasó aquí? Me perdí los primeros minutos de match. Vemos como... Zero Sweet Samus tiene la ventaja. El buen Octi versus el Grenilla de Chaz. Un mono bastante bueno. No sé, tampoco conozco este matcha, pero... Sé que Chaz es bueno, así que debe... Debe ver alguna forma en la que él pueda conseguir emparejar el juego. O incluso ganarlo fácilmente. Bueno, no fácilmente con sus complicaciones y todo. Como todo juego, ¿no? Veamos... ¿Qué está pasando? Vemos que... Que lo tiene a distancia e intenta... Intenta conseguirle stock sin tener daño para mantener esto parejo. Uy, está un true affair. La verdad no sé en qué momento sea true ese... Ese... Pues... Mini combo. No me acuerdo cómo se llama un combo de Grav, pero... También tiene un nombrecillo por ahí. De nuevo va con el downtrack affair. Sí... Tiene que ver... Realmente en qué porcentaje sirve. Si no, lo estaría haciendo en vano. Aunque este... Shortcuffer estuvo bastante bien. Bastante efectivo. Y las cosas parejas. Seguramente como lo decía Bacha. Veamos cómo Octi... Intenta recuperar la ventaja. A ver si... Esos... Landing Ners... Consiguen algo o... O tal vez con... No sé. En estos porcentajes un combo de Grav también estaría bien. Solo que... Lo malo de Zero Switch Samus es que... Si no... Si no... Agarras al... Al oponente... Pues quedas muy vulnerable. Los porcentajes están bastante parejos todavía. Todavía es muy temprano para ver quién... Ese Grav es muy bueno. Y Grav affair. Downthrow affair creo que es. Uh... Uppers para conseguir daño. Y quién sabe. Tal vez un Not B por ahí. Un Shurik encargado... Puniciando el Shield. Un Nair también con Shortstop. Veamos qué pasa. Chaz... Uy... Creo que debió haber esperado un poco más con ese Smash. Y tal vez habría conseguido algo. Ese Up Smash... Desafiando al Downer de Zero Switch Samus. Uh... Qué... Qué early estuvo eso. No... No esperaba que se fuera a morir. Bueno, vemos cómo toman el primer juego Potter. Y hay un Baneo de Battlefield. Y hay un Baneo de Battlefield. Veamos a dónde va Octi. Octi tranquilo se ve... Se ve un poco más tranquilo que... Que antes. Tal vez analizando el juego. Ah, creo que no. Creo que Octi no escuchó el Baneo. Ahora... Veamos qué pasa. Ahí el Capi hablando con... Con Potter. Asustado Potter. Un hombre de cultura, señores. Un hombre de cultura. Pensándola bastante. Pensándola bastante. ¿Qué quiere hacer? Vemos... Veremos tal vez un cambio a Bowser. 1-0. Lo veo pensar mucho. Lo veo muy indeciso. ¿Qué está pensando? ¿Qué está analizando? ¿Qué está analizando? Me gusta... Me gustaría saber en qué está pensando Octi. ¿Qué posibilidades ve? Bueno, se queda Zero Switch Samus. Este... ¿A dónde lo llevará? Sigue pensando. Sigue viendo... ¿Cómo lo va a conseguir? Smash, muy bien. Se saludan. Y empieza esto. A ver, creo que me faltó arreglar algo aquí. Me acabo de dar cuenta. Sí, tengo que arreglar algo por aquí. A ver, es esta... No, no, no. ¿Qué pasó aquí? No sé qué pasó con este logo. No lo puedo acomodar. Lo que sí sé es que no quiero mover a la Zero Switch Samus. Bueno, lo voy a dejar así por ahora y le hablaré a alguien más inteligente de estas cosas. A ver... A ver... A ver... Chaz está... Chaz está... Digo, Potter... Está teniendo una muy alta ventaja en porcentaje. Creo que... Creo que tiene bastante medido el juego hasta ahora. Tal o sea, te debería encontrar la forma correcta de punishar. Un poco más chaz en sus movimientos. Eso es engañoso porque la rana... No sé en qué momento puede ser punishada. Sé que... Pues tiene sus... Sus frames de vulnerabilidad en los movimientos que hace, pero... Realmente no conozco en qué momento entrarle. Por ejemplo, antes de que saliera el shuriken no se me habría ocurrido. Pero pues fue un buen dash attack por parte de Oti. ¡Oh! Cayendo con el nerf pero castigado con un forward smash. Consigue la stock Potter. Y veamos si empieza el campeo. Se me hace algo muy estratégico después de tener la stock. Pero no. Nada que ver. Todo lo contrario. Potter se ve bastante agresivo. Bastante activo. Acercándose bastante a Zero Switch Samus. Subiéndole mucho el daño. Ya se emparejó el porcentaje de nuevo. Pero con una stock de diferencia. Zero Switch Samus batallando bastante este matchup contra Grenilla. Cargando tal vez un down smash. A ver si consigue el stun. Pero... Pero sale todo lo contrario. Sale castigada. Y Potter de nuevo. Asegurándose. Consiguiendo daño. Ya la tiene en un buen porcentaje para matar. De nuevo intentando el kill y el confirm de la vez pasada. Pero a diferencia de esta vez. Opti se aleja. Y... Uy. Directamente al down smash temerario. Pero bueno. Tal vez lo tenía medido. Creo que Opti no encuentra la forma de capitalizar daño. De hacer las cosas correctamente. Uy. Y mejor me callo. No hay un backer y la mata. Y todo bien. Veamos de qué manera Opti se las ingenia para conseguir. Y... Qué mal. Qué mal. Castigado. Es lo que les comentaba. Un grab que no agarra. Es de cero switch Samos. Un mal grab con cero switch Samos. Y puede terminar todo. Oye Aero. Si se movió la imagen de aquí del personaje. Un poquito arriba. Un poquito abajo. ¿Cómo lo acomodo? Es de chica. Está a cero switch Samos. Pero si ves a la imagen de Notting. Está arribita. Entonces eso... Está a cero switch Samos. ¿Qué pasa? ¿Vale?